Buenos días, saludes desde Madrid. Estamos llegando a como a las 9 de la mañana. Max, ¿qué quieres decir? No te entiendo. Tienes que hablar muy lento conmigo. Es que no sé si está dormido o drogado por lo de su brazo. Ambas. Como Max se quebró su brazo de selfie y como su español es mierda, yo seré tu guía. Bueno, ¡vamos! ¿Qué tal, Capitán hoy? Con todos los cafés españoles y vas a Starbucks. Les cuento el secreto. Es que la razón verdadera que estoy acá en España es que quiero casarme entre la familia real y ser el Meghan Markle de España. ¿Qué dijiste de Meghan Markle? Eres idéntico a Meghan Markle. ¡Oh! ¡Thank you so much! Todo esto será mío. Hoy vamos a jugar. Encuentra la diferencia entre estos y este. Bueno, tenemos que hablar de algo. Todos los gays en Madrid se parecen. Todos tienen ojos oscuros, cabello oscuro, barba, tatuajes. ¡Anda beee! ¡Hey! No hay problema. Max, no soy yo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto es caldo? Pero podemos ser francos también, ¿no? Nos estamos quedando en un hotel muy elegante acá en Madrid y vienen con un masajeador de cabeza. ¿Será que los españoles tienen cabezas más grandes? Espero que la corona sea del tamaño correcto. Hola. Bueno, me cambié de idea. No creo que quiero ser príncipe porque no creo que dejan entrar a perros al palacio, como Sarge y Max. ¡Oh! ¡Qué generoso! Y Max, ¿quién los va a cuidar? Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!